Bienvenidos otra vez de nuevo a mi canal hoy vamos a daros una clase de cómo sobrevivir en el campo y de cómo sentarse sin un solo ruido la movida va a ser cómo levantarse de aquí que ya hemos llegado abajo bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo bueno, enseñad las tetas no, yo ya he enseñado las tetas por hoy me las he visto caco oye, yo creo que nos hemos puesto en un ángulo de pelotazo oye, chicos, ¿por qué no vais un poquito para allá? ¿por qué no? ya que no es tan cheto eso, vais para allá y podéis dar buenos pelotazos a otras personas que no somos nosotros me han traído aquí invitados sin carras que no hay nada, no hay, bueno hay un cacho de agua ahí con una fuente dos gorras corriendo un poco de arena ahí para hacer de acera digamos, de caminito algo que supuestamente en su momento debió ser verde ¿sabes? cuando lo inauguró la esperanza de irre luego ya y ya está esto es lo que hay él no es tan convertido en un campo verde que había acá ¿eh? Esto es el calipto, ¿no? ¿Esto es el calipto o cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la plata esta? ¿Cómo se llama? Eso es Romero El calipto y Romero es lo mismo Se echa el arroz igual Mira como huele, que huele bien esto Ya sea lo que huele A Romero De todas maneras está un poco cuidado ¿Todo? Está hecho una puta mierda Está todo porque anda que ayer el sol te estaba cojonudo Por eso digo que está todo quedamos Y el de allí que tenemos a la de casa El del colegio está también cojonudo igual Pero coño a esto no le puedes poner riego joder ¿Como que no? Pero puedes tener un cuidado puedes tenerlo Mira como está el retiro de Madrid Está mejor Está retirado O sea, si puedes mantener eso no puedes mantener esto Lo mismo, un parque emblemático Esto es emblemático Este es emblemático Tengo un punto de saber dónde están los olivos Para que tengas un lago aquí para que la gente pueda hacer deporte Aquí pueden poner riego de tuberías El sitio no sé cómo está nada Pero no sé qué le pasa Que está más seco, está como esto Pero donde vamos siempre a esa zona verde a jugar al fútbol Como esto La zona de los patos como esto Digo, madre mía, aquí han dejado coque solo Antes había cinco jardineros que habrá uno Sí, 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 suelen hacerlo ¿Ah, que sigues grabando? Sí Sí, déjale Él es así Va a grabar hasta que se le acabe la pila eso Así que ten cuidado con lo que dices Sí, pero vamos que me he traído el polvo que van para cargarlo Sí, nos va a poner Venga, valiente, es tonto gritar ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le está haciendo? ¿Qué hay? ¿Pero qué hay? Ahí Estamos viendo una adispa y en un lugar no se le cae ¿Dónde está la adispa? Ahí ¡Es que es tonto, Pedri! ¿Eh? ¿Y qué? ¿Cuál es? Es que van niños americanados En mi época ¿Sabes? ¡Ah, hostias con todo! ¿Ves? Vaya joventud americana ¡Ay, madre mía! ¡Has gritado tanto! ¡Ay! Venga una adispa y... ¡Aaah! Nosotros a las adispas nos las comíamos crudas ¡Ja, ja, ja, ja! Las quitábamos las alas y las comíamos crudas Como si fuesen kikos Yo creo que le quitaron un poco la lengua ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Coco! ¡Coco! ¡No estoy haciendo nada! ¡No estoy haciendo nada! ¡No estoy haciendo nada!